Hola a todos, pues, ¿qué les puedo decir? Primeramente, que me siento muy contento porque ya puedo desarrollar con más libertad mi trabajo. Me doy cuenta que me gustan mucho las ventas, me gusta mucho poder brindar el servicio. Y, pues, lo estoy disfrutando porque cada vez puedo hacerlo con mayor soltura, con más libertad. Y cuando estoy enfrente de un cliente, pues, obviamente llegan esos recuerdos. Pero, de alguna manera, cada vez es más fuerte el recuerdo de que puedo comunicar como en algún momento lo hice, de forma asertiva. Y trato de siempre mantener esa idea en mi cabeza. Entonces, que aunque tenga una recaída, aunque tenga algún momento, pues, algo doloroso. Trato de recordar siempre que en cualquier momento que yo lo decida realmente de corazón, puedo volver a esa mente calmada que puede elegir comunicar de mejor manera. Entonces, me doy cuenta que la gente también lo agradece, porque cuando comunicamos podemos dar un mejor servicio, podemos ser claros al momento de pedir algo, al momento de exigir algo incluso. Entonces, es un dar y recibir, y es muy bonito. Siempre viene ese pensamiento de que necesito esforzarme más, ¿verdad?, para tener un resultado. Como si uno no se sintiera merecedor de estar disfrutando después de tantos años, ¿verdad? Y necesitas el esfuerzo constante y realmente no es tanto eso. Siempre es bueno trabajar en esas áreas, pero siempre sintiéndose uno merecedor de las recompensas. Si uno no se siente merecedor de eso tan bueno por lo que hemos trabajado, nunca va a llegar. Creo que los sueños nunca pueden ser más grandes de la autoestima que tengamos. Entonces, es muy importante trabajar en nosotros mismos para poder recibir eso que estamos buscando constantemente.